Bienvenidos un día más a Maral Rectis, segundo vídeo del día, el primero crossover épico Forza Inver y Maral, pero un mismo vídeo, la reacción de la reacción de la reacción ¿Quién será el que se sume a esto? Espero que alguien y que embucle una reacción Y ahora tenemos rimas que pararon, la primera DEM Battle del año, mejores rimas de la fecha 1-2019 Del canal del Rincón del Gallo, os dejo el link del vídeo de su canal en la descripción Para que le deis amor, sin mi carita, ya hemos visto octavos de Pepe Grillo, octavos de Fusok, cuartos de Pepe Grillo y Fusok Y la final, vamos a ver que nos perdimos con este recuperatorio del cabrón del Rincón del Gallo Os dejo el link del vídeo, ya lo he dicho, carajo, ¿qué te pasa Maral? Te ha dado un laje en la mente Ya lo sabéis que si lo habéis visto, verla conmigo de nuevo, si no, juntos de la mano por primera vez 3, 2, 1, let's fucking go Me vuelvo a insistir y yo también por esos ritmos, por eso es que en esta mierda yo empiezo el cataclismo Dale Lo tuyo es cinismo, es todo nada, por eso es que sigo compi con mi optimismo Yo estoy con optimismo, pero si no es nada, no tengo nada de él, o sea que no donde mismo Como nada, no hago nada con la vida, pero lo doy todo por los ritmos Buenísima de Pepe Grillo Por eso te voy a pedir perdón, pero yo voy a ganar esta competición Hoy no pasa a Pepe Grillo con el paso del robot Hoy día gana Fusok con el paso del guatón Ay, Fusok duro Se sabe que yo vengo en esta improvisación Pasa Pepe Grillo con el paso del robot Y con ese mismo paso ahora yo te gano a vos Con ese mismo paso ahora yo te gano a vos Pero lo mismo que lo hagas y por qué te duele a vos Pedazo de weón Antes era el bueno, pero ahora eres cagón Yo no soy cagón y si lo fuera lo asumo Pero con mi nivel pues yo llego hasta Neptuno La gente piensa que es la revancha Anda, Fusok, dile que te llevo 7 a 1 Yo, con millones en su cama Pero siempre duerme solo sin ninguna gama De verdad que eres mi pleito Yo te mato con el paso de Terminator ¡Oh! ¿Tú no lo has visto? ¿Esto qué es? ¿Cuartos? Solo este men le aplica Solo este men le aplica No es el paso de la robot Vos soy el paso de la estriga ¡Ay, ay, ay! No sé que eres Mauricio Israel Pero será un delincuente o algo Yo creo que este es compacto en zona Yo no tengo palabras Soy un métrico sangriento Y como séptimo fragmento Tú una psycho pelona Épica métrica ¡Ay, ay, ay! Vivo Mi primera cita fue cuando era chico Hice un poema y toda la gente replanta Voy a repetir que tu rima ya es muy tonta Primera cita como para bailar conga Dice Inmerso que el verso lo pone No es culpa mía que en la primera cita Te lo pongan Mi hermano, he hecho ese hechizo Me enredo un poco y ahora te reviso ¡Híper gallo! Me empujo como en tu primera cita Tocando sin que te den permiso ¡Oh! Pero vengo en la pista Y no me moleste que me diga nada Porque la verdad que sí soy rupturista Y no físico-culturista Pero por la cultura, bombo, yo rompo las pistas Yo rompo las pistas Yo rompo al artista Yo rompo al clasista Yo rompo al fascista Yo rompo al posero Al rapper de guista Y a tus pendejos poses Trapero o picao artista ¡Oh! Mírame el rostro que no dejo rastro Así la alcanzo Así la alcanzo La clavo donde quiera Igual el vaso con una cosa la rebalzo Así Por un falso ¡Oh! Yo soy un falso Pero soy real cuando actúo con la mente Porque voy a ganarte Lo sabe la gente Vos matáis mi nivel Mi nivel vivirá por siempre Yo no mato al tuyo Tu nivel es inexistente Te lo digo De la hecho de mierda Que vengo a ganarte en el freestyle Soy el rey de la selva Con capa Este guatón de mierda Capa Capaz que parecía una prieta negra La piedra es una portilla Que me lo explicaste Buenísima también Me toquería acá Me tocaba rapear Y esa mujer a Julio Le quería enseñar a contar ¡Oh! Esta fue buenísima de silencio Buenísima El problema no es que yo sea guatón El problema es que siendo hombre Tengo más tetas que vos ¡Ja, ja, ja! Resulta el ojo genial Esa es la forma cinética Que me hace rapear Las piernas de Mayweather Las piernas de Bastián Paz De Bastián Paz De Bastián Paz Y si pensáis que eso es una condición de la mente Estáis muy mal Hermano Tami es genial Mi bro Te apuesto a que viene Bastián Paz Y pasa más rondas que vos ¡No! No sé quién es Pero será que es muy malo que se ve rapear ¡No! Análisis Dime Freud o Cloyd La verdad que me da lo mismo Yo lo puse todo Si soy campeón Es por mí mismo ¡No! 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 ¡No me quejo Dejo, dejo Deer Y a lo mejor le enseño a este pendejo Me ve reflejado en tu espejo Ganar esta competencia Yo no te dejo No te dejo Pero una cagada Dejo, dejo, dejo Deer Métrica reciclada ¡Oh! ¡Oh! ¿Dónde la viste? Perdiste Te doy por el traste Y que hazte triste ¡Oh! 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 ¡Oh, güey! ¡Está cabrón! ¡Van, coñado! ¡ConGUIDO! ¡Y hoy nadie detiene! ¡Tú tienes los puentes del Hip Hop! ¡Yo tengo el Hip Hop adentro de los puentes y los trenes! ¡Y eso lo tienes, fuentes que entrene o que no puede! ¡Llega el nene! ¡Nos vemos en una semana en la Wood Level! ¡Dale, güey! techo, en bot level ahí mismo te he hecho. ¡Oh! Si te complico, no lo entienden estos huevanes porque para perder es un ciclo. Es un ciclo, pero hoy día te gano. ¿Sabéis por qué? Una razón hería entero malo. El Kraken, primera vez, pasando octavo. Explicación por qué está nublado en verano. ¡Oh! Buenísimo, Marto. Habla del argumento diferente. Ay, se le nota a este enclenque. Es que el miedo de lejos se siente. Yo no dije eso, yo no dije eso, pero ahora lo hago. Yo con Kick-Up, viste mi pana, parece que estalla simplemente y te digo, no, pues, bro, una cosa es que vos has conocido y ahí has ido a la Red Bull. Después de la Red Bull, tu película favorita terminó siendo yo, robot. ¡Vamos! 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 ¡Dale! ¡Bravo! ¡Dale! Andai demorao, pare sin maraco Con las frases que tengo siempre te opaco Hermano, yo aquí siempre te maltrato Si se que escuardo, deja rapear al bom 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 Marca de zapatos Ya, pero, pero no te trae bien la rima No soy maraco, estoy en el mar acostado con tu mina ¡Ay, Bartó! Hermano, rapea como corresponde Ponele huevo y hacelo como hombre Si yo pierdo me da lo mismo, doy el doble El drama no es métrica, es que no respondes Puedes hacer las métricas que quieras Deformarla pa' allá y también pa' tu manera Hermano, en tu situación han estado caletas Lejanos y se van con la cara de hueta ¡Eh, espérate, me falta una! No sabes de rap andai igual que Maluma Si te la cago es mejor que lo asuma A ver, pónele, pues respóndeme una ¡Vamos! Por los gramos, yo no soy Maluma, pa' mí es un mal humano ¿Cómo que te lo responde? ¡Pero, rapeo, hoy me libero de 21 gramos! ¿Cómo te lo digo, hermano? Yo sí que respondo Si querís batallamos, nos vamos hombro a hombro Es lo que digo por dar el corte Y si no vayas el aporte, hazte aparte, hombre Es lo que yo digo por mi lenguaje Licenciatura que exige las frases Lo mío es puro, es como un cuarzo No se suelen adecuar sonidos dentro de las bases ¡Vamos! No hay una secreta Lo hago de pana, que vos que vas camionas En tu puta vida no calentáis ni a las lesbianas No entendiste este juego de palabras Silencio de escalabra, de forma macabra Tengo cualidades, está bien que pasar al caque Pero no había que darle dos oportunidades No hay tiempo que vender Parece cosa trágica Te enseño a cortar Uno, dos, tres, clase matemática Ya, hermano, es verdad Tú me enseñáis a cortar, culiado ¿Te enseño a cocinar? ¡Vámonos! ¡La hamburgues! ¡Qué maravilla! ¡Ey! ¡Sí! ¡Ey! ¡Vale! ¡Sí! ¡Qué! ¡Vale! ¡Qué! ¡Qué! ¡Sí! ¡Este es el Pepe Grillo! ¡Debería llamarte nombre! ¡Por qué no eres más que eso! ¡La batalla es de freestyle, de improvisación! ¡Eso es lo que todavía no entiende este weón! ¡Y vos, pa' qué tan gritón! ¡Si mi peor puntaje ha sido tu mejor clasificación! ¡Pero ya, ya! ¡Faca! ¡No tienes actitud! ¡Te juro que te gano! ¡Esto es pura virtud! ¡Que eres puta grande! ¡Eres una puta mal! ¡La puta de butamante! ¡Mantenida por el Caillou! ¡Qué! ¡Terrible! ¡Si hay como la mierda que simplemente van a no herirte los mejores! ¡Vos venís aquí, confiáis en los computadores! ¡Si el rap es por las personas criados por sus valores! ¡Si sabéis por qué! ¡Confío en los computadores! ¡Porque me decepcionaron mucho los competidores! ¡Oh! ¡Esto es una lipa que terminó obesos! ¡Oh! 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 ¡Vámonos de ahí, duro! ¡Dale! ¡Vámonos! ¡Duro! ¡Duro! ¡Ahora la balanza se pone pa'l otro lado! ¡Que eres una puta buena la puntería! ¡Pero este la atajó! ¡Oye! ¡Tus balas, culia! ¡Las atajo con mi mano! ¡Habla con ella! ¡A ver si le dais pelea, por hermano! ¡Ya! ¡Tú tranquilo, mi hermano! ¡Que solo este estampersin! ¡Que este la atajó! ¡Para el estilo de Van Persil! ¿Te gusta atajar? ¡Atájame las balas! ¡Que yo atajo las estacas al estilo de Van Helsing! ¡Oh! Obviamente que este no es un gángster, lo mío es de Amsterdam ¡No! No en la vida jamás he sido un gángster Porque no me interesó eso de los maleantes ¡No me interesó la plata ni los traficantes! ¡Lo que me interesó es sacar una familia adelante! ¡Adelante! Tantos rivales malos, en verdad no los soporto Tantos hueones malos, también tantos tontos Hueones malos, también hueones gordos Y fitopae, pero con el pelo corto Me acuerdo, me acuerdo de Alcoplet Que una vez, vos que me ganaste en una vez Me acuerdo perfecto, me ganaste la otra vez Esta venganza va a ser más fría que el corazón de tu ex ¿Sabes que te acuerdas? Y yo no me acordaba de que te gané pa' mí Vos no valís nada Podías ganarte tres veces Yo me estoy relajando Apenas no estoy rapeando Yo estoy conversando No hablen de la tula, de la tula, de la tula Tú la mencionas y mi tula, tú te estás tragando Así que no, brujosa, eso me da risa Así que no me hables de eso que te doy una paliza Hablas de Harry Potter, tengo la flauta que paraliza Con mi talento en exceso, con tu saxo paraliza Paraliza, paraliza Buenísima ¿Por qué? ¿Por qué? Yo te mato, novato es asesinato Yo te trato, es un maltrato Tú eres un saco amniótico Lo siento, tu ritmo está perdida Y mi cagando fue guía Hablando de nacimiento, a vos no te parieron Tu vieja te cagó después de comer tres kilos de carne molía Ellas son como tu cara, porque están para romperla Viste que ahora entraste en el contraste Te rapeo desde aquí hasta China y que estamos en China Hoy día somos los leyes del parque Te mostró mi cobardía Solo que el karma a ti también te va a llegar un día Le van a gritar al otro las porquerías Y ahí vais a sentir la expresión y mala energía Eh, pero desacato Vos creís que yo no he ido ni una batalla en donde han preferido ras barato Cuántas réplicas, cuántos tongos yo me he comido Yo hoy vengo solo para reclamar lo mío ¡Vale! Me respondo y no lo quiere ni observar No respondo y no lo quiero observar Soy un violador, cuántas veces te violo pa' que vayas a denunciar No, yo no te voy a denunciar Voy a ir a buscar la escopeta y te voy a fusilar El Pepe anda por Neptuno Quédate tranquilito, llegué a bajarte los humos Llegué a bajarte los humos Estate tranquilo pana que siempre lo asumo Yo pa' qué bajarme los humos Me enrolo el meocaño Me siento y me lo fumo ¡Vale! 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 Oye, cállate, lo hago en el free Me siento como Dios porque aunque sea inexistente Igual tú crees en mí Porque mi rap te rompe Y para de hablar de Dios Y tomando atribuciones que no te corresponden Oye, golpe Si me querís preguntar todo, nada, nada es que existe Nada es que existe Eso es lo que viste Oye, es la mierda que comprendan que lo viste ¡Vale! Nada, nada todo Solo tú estás triste Es todo nada Pero nada me dijiste Es todo nada Es todo nada Trae el abandono para no dormirnos Con este hip-cover mano clavadono Este viene en ficta del abandono Con el hip-cover mano de Morona Y estás triste Y estás triste Pero este hueta Parece que no tiene frita y ni menos las letras Quiere todo, nada el pedazo de hueta El que mucho abarca es porque poco aprieta Tú herís la invención de Plec Ya está bien que a mi compa lo comparís con un jabalí Pero eso no te hace más bueno Y mucho menos mejorar tu free Y que tanto te jactís que conviela pa' sí Si tu papá te está grabando ¿Cómo estáis, lo KMC? Así que no pa' detenerse de esa manera Lo siento cabros, estos de verdad se van pa' fuera De verdad lo vengo, de verdad la cagaste Está bien que digas y repetías No te sintáis mal por el que tongeaste Jajaja La bomba pa' que te responda Como yo voy a matar Pero lo saco de onda Tengo todas las ondas Andas con una polera de indio Yo tengo la hacha de Nightwars De Mortal Kombat Pero lo improviso Ponera de indio Yo multiplico el vino Sin Dionisio WOOOOOO Hermano, los personajes no te fusionan Déjalos de lado Y quiere más a tu persona Es lo que tiro Que sale en detalles con el Kiko Tengo la rima de verdad que va con el ritmo Te va a matar en el estricto Diego en la calle Tiene menos calle Que hijo de ministro Que hijo de ministro Y hasta aquí Termino Las rimas que pararon La fecha 1 de la Den Battle Guachines Muchísimas rimas No las hemos visto Y aquí Ya se termina La fecha 1 de la Den Battle 2019 El menudo nivel hay en Chile Muchas gracias a todos por estar un día más aquí Como harán el Red Y sin más dilación Hasta el siguiente Vídeon No 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 No